¡A la luz! ¡El techo de Dios! Con la sombra del pelo que sanaba Los cerros con la sombra del pelo que sanaba los cerros No era la zona ni tampoco era Pedro No era la zona ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder de Nazaret Era que Pedro tenía el poder de Nazaret 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 Gracias por ver el video.